Bienvenidos a este canal de misterios, cultura y curiosidades, en este segmento del canal hablaremos de las biografías de los presidentes peruanos, biografías resumidas y con mucho contenido de interés, sin más, comencemos. José de la Mar Cortázar. Presidente de la Junta Gubernativa. Nació en Cuenca, en la actualidad Ecuador, el 12 de mayo de 1778. Desde pequeño fue enviado a España. Su pasión por la vida militar lo llevó a integrarse al ejército español como oficial. Sus buenos oficios permitieron que Fernando VII lo premiera enviándolo como subinspector del Virreinato del Perú con el grado de brigadier. Sin embargo en 1821, en pleno proceso de independencia, la Mar, abandonó a los realistas y se unió a don José de San Martín. Gobernó en dos periodos. Del 22 de septiembre de 1822 al 27 de febrero de 1823 y posteriormente del 22 de agosto de 1827 al 7 de junio de 1829. En su primer periodo presidió la Junta de Gobierno integrada también por Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquijano, la misma que no tuvo el éxito esperado, según opinan los historiadores se debió a que no contaba con autonomía, ya que toda decisión debía ser consultada con el Congreso. En febrero de 1823 los integrantes de la Junta se vieron obligados a dejar el cargo debido al fracaso de una expedición militar que enviaron a luchar contra los realistas al sur del país y que terminó derrotada en las batallas de Torreta y Moquegua. Posteriormente, la Mar volvió a asumir la presidencia del Perú en 1827, periodo que se vio marcado por sus malas relaciones con la Gran Colombia, estado formado por Bolívar y al que pertenecían Venezuela, Guayaquil hoy Ecuador, y Nueva Granada hoy Colombia. El pueblo de Guayaquil, con la influencia de Bolívar, se incorporó a la Gran Colombia y la zona del Alto Perú fue desmembrada por Sucre, creando un estado independiente que luego le dio el nombre de Bolivia. La Mar enfrentó un conflicto con Colombia en su intento de recuperar Guayaquil, pero fue derrotado. Esta situación permitió que el general Agustín Amarra le diera golpe de estado y asumiera el mando supremo. La Mar fue deportado a Costa Rica donde falleció en octubre de 1830. José Bernardo de Torretable. Nació el 21 de marzo de 1779, Lima, Perú. Y falleció el 26 de septiembre de 1825, en el Callao, Perú. Asumió la presidencia del Perú en dos oportunidades. Luego del fracaso de la Junta de Gobierno José Bernardo de Tagle, Marqués de Torretable, ejerció por primera vez el mando supremo por unas horas, del 27 al 28 de febrero de 1823, hasta que el Congreso designara como presidente al coronel Don José de la Riva Aguero y Sánchez Boquete, ante el pedido de un sector de militares que no aprobó la labor de la Junta que presidía la Mar. Volvió luego a asumir el poder del 17 de julio de 1823, al 17 de febrero de 1824 hasta que lo sucedió Simón Bolívar. Se reconoce que durante su gobierno ordenó un nuevo diseño de la bandera peruana establecida por Don José de San Martín. Aduciendo lo complicado de su elaboración, fijo un nuevo modelo compuesto por tres flanjas horizontales, los extremos de color rojo y el centro de color blanco con la imagen de un sol en el centro. Datos extras y... Vivió en España entre 1812 y 1817 y en calidad de diputado participó en las Cortes de Cádiz. Posteriormente retornó al Perú, fue nombrado gobernador de Trujillo y fue el encargado de proclamar la independencia en esa ciudad a la llegada de San Martín. Finalmente fue sucedido en su último período de gobierno por Simón Bolívar al descubrirse que mantenía conversaciones secretas con los españoles para poner fin a la guerra. Se refugió en la fortaleza Real Felipe ubicado en el Callao, víctima del escorbuto, donde falleció al poco tiempo. Muchas gracias por ver este vídeo, déjame tus comentarios sobre qué leyendas, cuentos, curiosidades u otros temas deseas conocer y con gusto estaremos respondiendo los comentarios. Si eres nuevo o nueva en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones y déjame tu gran like, nos ayudaría mucho, gracias.